Vianella Mary Susana tenía tan solo 11 años de edad cuando un vecino de nombre José Antonio Fernández decidió aprovecharse de ella íntimamente. Si bien vivía en un barrio inseguro y su madre nunca le ponía atención, esas no eran razones suficientes para que ella tuviera que pagar tales consecuencias. Pero el hecho, a pesar de todo, no pasó desapercibido por nadie y el hombre terminó siendo detenido. Además de que durante un juicio correspondiente se le condenó a 10 años tras las rejas por abuso. Sin embargo, aunado al terrible daño psicológico que le dejó la experiencia, la adolescente quedó embarazada de su agresor. Tenía la intención de deshacerse del producto, pero la sumamente restrictiva ley del Estado norteamericano de Florida se lo impidió. Por lo que, sin más remedio, Vianella tuvo al bebé. Le puso por nombre Christian y el apellido lo mantuvo en Fernández. Trató de creerlo, pero había algo que lamentablemente no podía cambiar el cómo lo había concebido. Fue entonces que el niño quedó marcado desde antes de nacer. Llegó a un mundo que ni siquiera lo esperaba y que incluso por momentos lo repudiaba. A medida entonces que creció, Christian comenzó a manifestar todo el odio y desapego que su familia le transmitió. Apenas a los tres años de edad fue expulsado de la guardería por bajarle los pantalones a uno de sus compañeros y recrear el acto de la intimidad. En esas mismas fechas también fue visto quitándole la vida a un gato por el simple hecho de existir. Por supuesto, las acciones no pasaron desapercibidas por los servicios sociales de Florida, quienes iniciaron una investigación para averiguar de dónde provenía el comportamiento del menor. Según pudieron descubrir, Christian había sido abusado también íntimamente. Aunque nunca se pudo identificar quién era el responsable, hasta años más tarde que se supo había sido un primo. Debido a ello, el pequeño fue sometido a un tratamiento por parte del departamento de menores para intentar corregir su comportamiento antisocial y con tendencias criminales de acuerdo con informes que se hicieron. Gracias al mismo, los pensamientos y acciones de Fernández parecían haber cambiado por completo, pero cinco años más tarde se descubrió que no había sido así, solamente se hallaban reprimidos. Esto debido a que Luis Alfonso Galarrago Blanc, un hombre con quien su madre se había casado, decidió quitarle la vida justo frente a él tan solo después de propinarle una severa golpita. Hecho que, indudablemente, lo marcó. Nunca pudo volver a ser el mismo. Y eso quedaría más que implícito con lo que sucedería a continuación. Era 14 de marzo del año 2011, cuando Vianela salió de casa por la tarde para hacer algunas vueltas y mandados. A cargo de los hijos que había tenido con Galarrago, Blanc dejó a Cristian, ya de 13 años de edad, pensando que podría hacer un buen trabajo. Después de todo, no tardaría mucho y al cabo de unas horas tal vez ya estaría de vuelta en el domicilio. Sin embargo, una vez regresó, se halló con su pequeño de dos años inconsciente y sangrando por nariz y oídos. Cristian le aseguró que se había caído de la cama, por lo que solamente intentó limpiarlo y atenderlo. Después de hacerlo, la madre se puso a navegar por internet, escuchó música y vio videos virales. Hasta dos horas más tarde que el menor de dos años volvió a ponerse mal. En ese momento, se puso a investigar en la red otros métodos para atender a alguien con un golpe en la cabeza. Más, al ver que nada más no respondía favorablemente, Mary Susana optó por llamar a los servicios de emergencia para solicitar una ambulancia. El bebé pasó dos días en el hospital en cuidados intensivos, hasta que, tristemente, perdió la vida por una fractura de cráneo. De acuerdo con los exámenes médicos forenses, se descubrió que si la mujer de 25 años de edad hubiera llamado al 911 apenas vio a su hijo herido, pudo haberle salvado la vida. Por lo sucedido, tanto Brianela como Cristian fueron detenidos. A Mary Susana se le acusó de comportamiento negligente, mientras que a Fernández se le acusó de haberle quitado la vida en primer grado, pues el adolescente confesó haber aventado a su hermanastro en repetidas ocasiones contra el suelo y muebles por simple diversión. En un juicio, el jurado decidió que Cristian debía pasar el resto de su vida tras las rejas después de ser juzgado como adulto. Pero, luego de decenas de debates, se optó por enviarlo a un reformatorio juvenil donde se le brindaría tratamiento psiquiátrico. Por otra parte, a Brianela se le sentenció a pasar 10 años tras las rejas. Al momento de la grabación de este video, Cristian Fernández permanece en libertad condicional, mientras que la madre se desconoce qué ha pasado con él.